Ya me dijiste de teatro, pero de cine, ¿cuál sería una película, o dime tres películas que marcaron así un... ¿Dónde las rompiste? Seguramente todas. ¿Dónde yo? ¿O que las vi y dije yo quisiera? No, 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 tú donde has pisado las... las has roto, porque eres una fregona, eres una chingona, perdón por la palabra. Pero ¿con cuáles te quedas? Dime tres, así muy puntualmente, tres películas que te hayan marcado. Dígete, ya me hablaste de teatro. Ranzón, La Tarea y María de mi Corazón. Y Rojo Amanecer, pero por las cuestiones polígolicas. Las otras tres que me acabas de mencionar. Ah, La Tarea es deliciosa. Ah, mira, te voy a platicar, por ahorita que me decías que sí voy a las entrevistas. Voy a una entrevista. ¿Y si vas a la G? A las entrevistas. Ah. Doy una entrevista. ¿Tú no vas a entrevistar mucho? No, para nada. Voy con una señorita. Puta, gracias, me siento. No, es que me dijiste del vino. ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, me está diciendo... Te lo voy a... para que veas cómo soy de transparente. Pregúntale. Cuando le dijo que no... ¡Ay! Que no a Pedro Almodóvar. Bueno. Ahorita vamos a eso. Para que veas que yo entiendo todo. Oye, la verdad es que tú eras la number one del cine mexicano. ¿Por qué vivir con el mundo? ¿Eras? ¿Eras? Pues sí, porque todo se acaba. No, tú eres... Está bueno. A ver, yo, sin temor de equivocarme, tú eres de las tres mejores actrices que hay en este país. Sí. ¿Sabes qué me gusta mucho? Esta mujer... Ay, se me van los nombres. Esta... Dime... Dime otra... Es una extraordinaria actriz que sale con... No, y hay tantas. Mira, México es un lugar de actrices. No, no, espérame. Sí. Me tengo que acordar de... Dolores Heredia. Ah, a mí me gusta mucho. Dolores Heredia. Pero es así, pues casi no trabajé con ella, pero de las que trabajé, Delia Casanova y Ana Bracho. ¿Quién admiro del cine mexicano? Hijo, le admiro. A Nofelia, la que se acaba de morir, es la que más admiraba. A Nofelia Medina me gusta mucho. ¿Ofelia Medina? Me gusta mucho La Reis Espíndola, me gusta mucho Diana en su... Cosa que tiene mágica. ¿Qué Diana? Diana Bracho. Ah, no, estás hablando. La Gurrola me gusta a veces. Qué cosa, ¿no? No, 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 sí, muchas, muchas. Yo creo que este es un país de actrices. Actores que... Dime tres actores que digas. Bueno, hay miles. Ernesto Gómez Cruz, Bonilla y... Ahorita el que estábamos, Roberto Sosa, me gusta. ¿Te gusta, por ejemplo, este... El cochiloco, ¿cómo se llama? Este... El cochiloco, ¿cómo se llama? Sí, el cochiloco, este... Cosío. Cosío. Joaquín Cosíoco. Es bueno también. Sí. Ahora, pero a ver, tres películas que te hubieran gustado. Ya me dijiste cuál, pero... Pero termina de contarte, y quiero contarte algo. Era una película que le voy a agradecer. Ah, no, que un día me llama ahí una de las señoritas de Televisa que para que cuente mi historia, y me tiene ahí una hora platicando, ¿no? Entonces, de repente, me dice, pero hay algo que te arrepientes mucho en tu vida. Y toda la entrevista diciéndome, ¿de qué te arrepientes? Pues yo, ¿de qué, de qué, de qué, de qué? Ay, será de un baboso con el que anduvo. ¿El soldado? No, el soldado yo creo que no les llegó, porque era ya en la prehistoria. Entonces digo, ¿qué, qué, qué? ¿Qué crees que era? ¿Qué? La tarea. Ay, de veras. No, hombre, no pude decírselo porque di hasta el final que era la tarea. Bueno, últimamente, hace unas semanas, no me dejaras mentir, pasaron la tarea en la Cineteca. Yo estuve al principio y luego me fui. La persona que habló de la tarea, que fue nada menos que Jorge Sánchez, un gran productor de cine, él produjo danzón, una gente inigualable como productor en el cine. Y que hizo, habló de la generación 70, 80 de mi vida, pero no de mí, estaba hablando de los directores. Tuvimos así, las gentes así como la tarea. Después me escribió y me dijo, María, ¿cómo no estuviste aquí? Estuvieron muertos de risco. Eso que han hecho de hacer de la tarea, de verdad ya basta de que seamos tan parados. Emma Thompson acaba de salir en una película desnuda y hasta con una cicatriz de no sé qué. Y nadie dice nada. Y aquí estas señoritas te vuelven a traer de la tarea que hace 502 años. Y yo pensando de qué me arrepentí, de qué, pues, ¿cómo me voy a creer que todavía la voy a...? No, al contrario, me parece una película deliciosa. Y además, todo un tour de force. ¿Ese es el síndole he visto? Pues, vela, porque es todo un tour de force. Es este, desde que pones Mocillo, que Jaime Humberto fue el director, que casi fue el que me hizo, junto con Felipe Casals, pone este, bueno, Mariano Varso Danzón. Mariano Varso está ahorita en el cine. Es una gente divina la mujer. Bueno, entonces puso la cámara. Aquí, como la veía su gatita, porque él tenía la gatita, y no movió nunca la cámara. Un tour de force, así que si lo hubiera hecho Woody Allen, entonces yo, qué película. Pero sí fue. Donde no fue, fue en México. Yo me saqué un chingo de premios internacionales. Por la tarea y por Danzón y María de Nicolás. ¿Tú la viste? No, todavía no lo dejas, mamá. Dime tres directores que tú admires. Ah, no, sí, claro. A lo largo de tu carrera, aunque ya no esté con nosotros, ya no vivan. Pero que hayas admirado. Bueno, primero Montoro, que fue el que me enseñó allá en Calapa, en la Compaña Nacional de la UB. La UB es la Universidad Velacruzana, adorada, querida por mí, por todos. Luego, ¿qué te puedo decir? Felipe Casalska, Inverto Hermosillo, Fons. ¿Y los de hoy viviendo? Benjamín Khan me gusta mucho. Benjamín Khan es un gran director. Yo hice Crónica de un Desayuno y yo no entiendo por qué esa película, que además le dieron roja. ¿Y sigue haciendo novelas él? Sí, pues por eso, ¿no? Hijo, pero es un chingón. Ese güey debería hacer otras cosas. Yo siempre se lo he dicho. Ah, yo también. Le dije, diríjeme. Tengo un proyecto de diríjeme, cabrón. Pero él te está dirigiendo, ¿eh? Está haciendo dos cosas. Está chambeando, muy bien. Porque es, aparte, un chingón. No podemos dejar a un lado María de mi corazón, ¿no? ¿Qué te dejó esa película? Todo. Esa película sí fue... Muchos premios. Bueno, pero los reconocimientos no son. También las personas... Más bien lo que tú... Las premios están ahora, Dios. Los premios, al final, los tienes arriba de los pizapapeles. Son de reina por un día, ¿no? De reina por un día. Yo le digo que son pizapapeles. Sí. Lo que deja es lo que te deja. Bueno, los heraldos eran montaña del nacimiento de mi hijo, que del nacimiento de... Se quedaban muy bien los heraldos. Don Gabriel Narcón. ¿Te acuerdas esos que eran así un señor, así como... Don Gabriel Narcón, ¿no? Que eran como de voleibol, ¿no? Sí, que una vez me corrieron a mí y me sacaron de... Fíjate, ¿sabes a quién? Veníamos de los... Perdón, que me salga de la entrevista. Veníamos de los... De los Grammys. Sí, de los Grammys. En Los Ángeles con Miguel Alemán, Magnani, con El Negro González y Niarri, tú. Y yo. Yo nada más tenía un puto smoking, porque yo, bueno, yo no tenía ni para suicidarme. Y creo que era rentado de casa Marcelio. Sí. Llegamos a los... Y eran los heraldos. Mi smoking estaba lleno de vomitada de un pastel de una peda de Los Ángeles, de los Grammys. Entonces, llegamos a México. Puta, pues, estaba sucio, güey. Después, un pinche de traje ahí. Y llegamos, el negro, pasé por el negro, Alejandro González y Niarri, que yo trabajé con él en WFM. Llegamos al camino real, a la entrega de los heraldos. Y me acuerdo que estamos así parados, de repente, porque íbamos a la mesa de Miguel Alemán. Y no había llegado Miguel, y de repente llega don Gabriel Alcón, que para descanse. Y yo digo, con todo respeto. Pero dice, hola, jóvenes. ¿Nos hace? ¿Y a ustedes quién los invitó? El negro González y Niarri y yo, ¿eh? No, pues, nos invitó Miguel Alemán. Vamos a su mesa. Ah, está bien, no, no pasa nada. Nada más les pido, por favor. Se pueden ir a cambiar. Ya, ¿a poco? Y nos corrieron de los heraldos. Y luego, ganador de tres o dos, cárcel, dicho director de Noma. Nos corrió, don Gabriel. Nos corrieron. No, ya, ya, veros que de eso sí me he salvado. Entonces, ¿qué te deja esa película? María del corazón. Pues, muchos reconocimientos. Pero a ti, en lo personal. Como a Kiris. Ay, a mí, la gente que conocí. La película que la hicieron para mí, nada menos que García Márquez. A ver quién tiene la película. Estás hablando de Mr. Gabriel García Márquez. Yo lo conocí en Cuba. Yo también, bueno, estuve mucho en Cuba. Yo lo conocí en Cuba. Bueno, cuando abrieron la escuela de San Antonio de los Baños. Escuela de cine de San Antonio de los Baños. Ahí estaba yo. Cuando Fidel puso con Gabo unas tres piedritas. Y dijo, aquí va a ser la escuela. Y luego dices, que es un sueño. Y ahí fue a la escuela. Y luego yo fui. Estuve ahí como cuatro meses dando clases de actuación de cine. Como actriz, esa película, ¿qué dijiste? Puta, subiste todo. Porque aparte estaba hecha para ti. Sí. Y sí, te sentiste realmente. Y con mi gente. ¿Qué dijiste llegué al ya superar esto hasta cabrón? No. Fíjate que yo nunca eso de llegué. ¿Cuándo llegas a nada? Siempre hay algo que aprender. Ay, no, por Dios. Siempre y además. Pero si me quedaste contenta. Ah, contenta he estado siempre. Desde la primera vez que me contrataron. Y nunca he estado esperando un reconocimiento. Porque el chiste es lo que a ti te da, ¿no? Lo que tú haces. Porque ya, por ejemplo, las alfombras rojas. Qué, híjole. ¿Cómo me dan? Una hueva. Una hueva, ¿verdad? Y además que son. Si te preguntan cada mamada. No como las que te dice el Burban Rankin. No, pero además déjalo. No te preguntan si sales. Sales ahí como un escaparate de no sé qué. No, no, no. Eso ya no lo entiendo nada. Y soy muy mala para eso. Lo que es todo. Todo lo que está alrededor de la carrera. Lo que envuelve a la carrera del artista. Soy pésima. Soy pésima. Es de hueva. Sí. Ni me sé maquillar, ni me sé peinar. Me pongo los lentes y salgo a la calle. Pero María, el arrojo es así. Como yo, yo soy así. No uso reloj. Antes te asaltaban en Televisa cuando me asaltaron. ¿Tenaste en Televisa? No, cuando en Televisa te asaltaban antes. Dicen, putas de Televisa, pinche actorcito. Puta, puta. Y te madreaban y te sacaban el barro, ¿no? Ahorita te dicen, eso es una anécdota. Ahorita te asaltan. Ah, en Televisa. Hasta te invitan a comer, güey. Si ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ya se acuerda que está de la mierda. Ya pescaron. ¿Estás de acuerdo? Oye, a ver. Tardaron, ¿eh? Tardaron. 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 Eh...